Y bueno, por fin, después de mucho, pero mucho tiempo, después de que Piggy lleva dos años, por fin tenemos un capítulo de Halloween. Minitoo nunca había hecho un capítulo de Halloween debido a que estaba con Piggy Book 2, pero ahora que por fin está un poco desocupado, tenemos por fin un capítulo. Un capítulo muy revelador, por cierto. Así que vamos a ver qué nos trae este capítulo. Todo comienza con Susie, diciéndole así que tienen que entrar a la mansión para descubrir si los rumores son ciertos sobre que hay un personaje llamado Eddie que convierte a la gente en juguetes. Entonces sí, Susie deciden entrar, pero sí no está muy segura de eso, así que ya la vemos toda desesperada. No, pobrecita, sí, ella no habla allá. Así que sí, Susie entran en la mansión. A medida que avanzamos por el mapa nos vemos encontrando con muchas cosas extrañas. Entre esos, un montón de juguetes que era lo que decía Susie. También nos encontramos que la habitación es bastante grande, nos encontramos con cuadros y pinturas, pero de esos cuadros hablaremos más adelante. También nos encontramos con el bot, que es una especie de espantapójaros robótico. Es un bot con una mecánica bastante extraña, ya que a medida que va cambiando de cara, dependiendo si es azul o roja, dependerá de cómo tendrás que correr o dependerá si tienes que verlo o no. Es un bot muy difícil en especial si quieres conseguir esta skin, ya que tienes que estar en modo traidor. Y no voy a explicar cómo se consigue eso, yo no hago tutoriales. Bueno, ¿y cómo pasarse el mapa? Lo primero que tenemos que hacer es buscar un libro y desbloquear el sótano. Luego tenemos que buscar las llaves principales, que son la llave roja, la llave azul, y tenemos que coger tres cables que vamos a hacer para desbloquear una puerta. Y tenemos que buscar un control remoto para tener la llave morada que está en un trencito, o sea, trencito desgraciado, nos robó la llave morada. Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Luego de esto abrimos las habitaciones que nos van a dar tres cuadros pintados de diferentes colores y que vamos a tener que pintarlos en orden en la puerta roja. Así que después de poner los tres cuadros con colores, se abre una caja que nos dará la llave blanca. Y luego de coger la llave blanca, nosotros escapamos y aquí inicia la cinemática. Susy va corriendo y ¡pum! Se choca con Sissy. Y Susy le dice, ¡wey, hermanita, corre! ¡Hay un robot espantapájaros que nos está siguiendo! Y Sissy le dice, ¡wey! ¿Dónde estaban? Las estaba buscando. ¿Qué hacen aquí? Y Susy dice, ¡wey! ¡Fue culpa de sí! ¡Sí es la culpable! Y pues Sissy no le cree porque, o sea, no habla. Sí no habla. Luego llega el abuelito Eddie y Susy grita y dice, ¡ah! ¡El viejo Eddie! ¡Por favor no los conviertas en juguetes! Y Eddie dice, ¿qué? ¡Viejo! ¡Me estás llamando viejo! ¡Convértelos en juguetes! ¿Qué cosas estás diciendo? Y Sissy pues pide perdón porque pues las hermanitas se entraron a la casa, ¿no? Y Susy dice, ¡sí! ¡Lo sentimos! ¡Perdón! Y pues Eddie dice que no se preocupen, que todo está bien, pero que no se metan a casa de extraños. Y eso es una buena moraleja, no entren a casas de extraños, por favor. Entonces Eddie les dice que pues ya se vayan a sus casas. Luego Sissy queda como, oigan, y no se supone que Pony los estaba cuidando. Y Pony está por allá en un arbusto diciendo que encontró caramelos. Y ¡ay, Dios mío, Pony! ¡Pony, tenías un trabajo! ¡Cuídale a los niños! Luego Sissy dice que vayan a seguir buscando dulces. Y Pony se quedó atrapado en el arbusto. ¡Pony, así no era! Uno pensaría que acá ya se acabó la historia, pero... No se acabó. Resulta que Eddie pareciera estar investigando mucho sobre los ojos de la insolencia. Vemos que tiene un libro y tiene unos cristales. Eddie coge el teléfono y llama a un tan Finlay, que le dice que algo muy grande está por pasar. Bueno, a partir de aquí ustedes van a escuchar teorías muy locas. Todo esto que está acá tiene una historia. Y para saberlo nos vamos a guiar en las últimas tres notas de los últimos tres eventos de Piggy. Y de paso, pues, darnos cuenta de otras cosas. Bueno, para empezar, la historia comienza en una excursión. Una excursión en los muelles, donde Eddie, Finlay y posiblemente Marcus hacían parte de esa excursión. Tal vez habían más personas, pero no tenemos la suficiente información. Resulta que Marcus y Finlay se fueron a los muelles, mientras Eddie estaba investigando el resto de los ojos que estaban por todo el lugar. Pasó un día y Marcus y Finlay no regresaban. Eddie pensó que no era nada malo, debido a que, bueno, habían tesoros. De pronto pensó que se los habían robado o algo así. Pero resulta que no. Lo que pasó fue que Dio toma el control de Marcus. Desafortunadamente, cosas terribles suceden. Eddie siguió investigando y se dio cuenta de que estos ojos eran la causa de muchos desastres. Que siempre que estaban cerca, algo malo sucedía. Que cuando esos ojos estaban cerca, también se escuchaban voces, alucinaciones. Todo lo que ya sabemos hasta ahora. También aparece un cristal que no sé, por más que investigué, no supe de dónde vino este cristal. Pero por lo visto también es importante. Luego de ahí, podemos decir que Eddie y Finlay sobrevivieron. Marcus se quedó en los muelles. Y podríamos decir también que Eddie es un personaje muy popular. Ya que, bueno, tiene un libro. Y ese libro lo leyó Sissy a sus hermanas. Y es la razón por la que ellas resultan en la mansión. Pensando que Eddie es un vago que convierte a la gente en juguetes. Y quién sabe qué otras cosas. Y pues cuando Eddie llama a Fergus para decirle que algo malo pasa. Y que algo grande va a pasar. Es que algo grande va a pasar. Bueno, ya tenemos la historia clara hasta aquí. El problema aquí es... ¿En qué orden cronológico está esto? Sabemos la historia, pero no sabemos exactamente si esto sucede antes de Piggy Book 2 o después. Mi teoría, mi teoría, es que esto sucede antes de Book 2. ¿Por qué? Sabemos que Piggy Book 2 inicia a inicios de noviembre. Esto se sabe porque en las notas de Sissy y Suzy aparece la fecha aproximada del 2 al 4 de noviembre. También porque Giraffe dice algo así sobre que va a llegar el invierno. Bueno, sabemos que en Halloween es en octubre. Y como vemos a Pony y a... Todo está entre comillas normal. Podríamos llegar a decir de que eso fue antes de Book 2. Y que Eddie haya llamado a su amigo para decirle que algo grande iba a pasar. Era porque algo grande iba a pasar. Y ya sabemos qué fue lo que pasó. Tío salió como un monstruo y lo derrotamos. Y pues en sí no sabemos si ese era el final o no. Porque como dije, no sabemos si esta historia sucede antes de Book 2 o después. Sin embargo, se quedará como una teoría hasta que salga Intercity. Siguiendo con Eddie. Sabemos que Eddie tiene tres cuadros en la pared. Que esto representa personajes que ya hemos visto antes. Y que podríamos deducir de que Eddie es pariente de estos tres. Primero tenemos a Ellie. Ya la conocemos. Ella tiene una empresa llamada Ellie Enterprise en la ciudad. Y después de su curiosidad, ella está controlada por la insolencia. Esto ya es canon. Tiene los ojos naranjas y estuvo con nosotros en el final verdadero. Luego tenemos a este personaje. Que quienes no lo recuerdan, este personaje salió en el evento de Mapple Donut. Y para resumir su historia, es básicamente que estaba jugando con el videojuego de su hijo. Y que sin querer se quedó atrapado en ese mundo. Yo no me inventé la historia. Eso es lo que dice. Realmente me da curiosidad saber. ¿Cómo es que un personaje como Eddie puede vivir en una mansión tan grande? O sea, Eddie tiene, no sé, 80 años y tiene un celular mejor que el mío. No, no, no puede ser, ¿no? Y bueno, esa sería la historia que tiene este capítulo. Ya con este capítulo nos damos cuenta de que el tío tiene más historia de la que pensaríamos. Sabemos que Piggy es un juego bastante grande. Y que Piggy Intercity se viene con toda. Porque sabemos que Piggy Intercity tiene que hablar de tío y de la insolencia. ¿Sí? Oh, sí. Entonces, ya sabemos lo que pasará en Piggy Intercity. Y bueno, este fue el video de hoy. Pero antes de que se vayan, quiero anunciarles que... El día 18 de noviembre voy a estar haciendo un directo en YouTube. Mi primer directo. Lo estaré haciendo para celebrar los 2.000 suscriptores. Y también para hablarles un poco más de mí, del canal, de lo que va a pasar más adelante. Espero que no me dejen sola. Les estaré dando más noticias al transcurso de estos días. Y pues espero que... Si no es el 18 sería un poco más antes. Pero igual les estaré avisando. Y bueno, ese fue el video de hoy. Díganme en la caja de comentarios qué les pareció este capítulo. Y nada, no olviden suscribirse. Es gratis. Denle like al video. Y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video. Díganme en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.